América, ¿qué significa esta victoria? Mario, buena tarde, buena tarde para todos. No, la verdad es que bastante, yo creo que una bonita alegría la vida, porque se han pasado muchas cosas y estoy llena. Superman, ¿en qué pensaste en el momento en que sabías que te ibas camino a la victoria? No, en la familia, en mis niños, en mi esposa, porque bueno, yo creo que es el soporte, ¿no? Yo creo que se ha pasado por momentos difíciles y aquí estamos. Miguel, a mí me gustaría verte los ojos, porque en los ojos dicen que se ve el alma de la gente y en este momento vos estás muy emocionado y realmente, más allá de lo que vos pensaste, quiero que si me podés hacer un análisis de lo que fue la carrera. ¿Pensabas que esta carrera era tuya, que esta etapa era tuya? Bueno, la arraqué. Estamos motivados, ¿no? Yo creo que con las muchachas.